La comunidad hispana de Delaware se está reuniendo en el día de hoy en el parqueadero del restaurante El Magüey. Los hechos por los que esta comunidad reclama justicia, pide justicia para una persona, para José, ocurrieron el día de Nochebuena, el 24 de diciembre a las 7 y cuarto de la tarde, cuando José salía de su trabajo en Gigante de Wilmington y pedaleaba con su bicicleta hacia el domicilio de su hermano, su único familiar aquí. José pedaleaba ilusionado para acudir a una cena familiar, pero sin embargo el destino hizo que esa suerte cambiase. Fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga. Posteriormente fue encontrado, atendido y después de varios días de una trágica agonía y diversas operaciones, José falleció. Sin embargo, la policía ha archivado el caso. El motivo oficial, que no hubo testigos y no hay pruebas. La comunidad, sin embargo, ha acudido al punto donde ocurrieron los hechos, en la confluencia entre la ruta 2 y la ruta 141. Y allí hay cámaras de seguridad que controlan el tráfico de la autopista. Ayer se veló el cadáver de José. Hoy la comunidad realiza esta vigilia para pedir justicia, para pedir que ese caso no se archive. Y para pedir ya no sólo que ese accidente, del que no sabremos nunca qué ocurrió. Era una noche oscura, era una noche lluviosa, pero de la que sí que tenemos constancia de algo. Una persona, un conductor, omitió el deber de socorro hacia una persona a la que había dejado herida de muerte en la carretera. Y precisamente, además, en la noche de Nochebuena. Hay que procurar que este caso no se cierre, que se reabra y se haga justicia. Justicia para José. Eso es lo que pide su único hermano aquí, Giovanni. Eso es lo que pide toda una comunidad. Que esta noche camina desde el Magoy hacia el lugar de los hechos, para pedir que se investigue, que se esclarezca, y que la persona que omitió ese deber de socorro, y que atropelló y finalmente mató a José, reciba el peso de la ley y de la justicia. ¡Justicia para José! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que necesitamos todo! ¡Justicia! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Lantinos unidos jamás! ¡Por poder! Queremos pedirle a las autoridades que hagan justicia. Para que usted, que no sea uno más, por favor. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más, chicos! ¡Ni uno más! Nos encontramos en el lugar donde todo ocurrió. En la confluencia de las rutas 2 y 141. El 24 de diciembre, a las 7 y cuarto de la tarde, el día de Nochebuena, una noche lluviosa. Este es el punto donde José Hernández, un muchacho de apenas 20 años, fue atropellado por un coche que se dio a la fuga. José pedaleaba su bicicleta y se dirigía desde su trabajo, de donde acababa de salir, en el supermercado gigante, a su casa, donde vivía con su hermano, a celebrar la cena de Nochebuena. La persona que le atropelló le dejó abandonado, omitió el deber de socorro, el deber de auxilio. Y el mismo día de Nochebuena dejó a una persona agonizando en este punto. Ayer, como decíamos anteriormente, fue el viewing de José. Hoy, la comunidad se ha reunido en el mismo punto para reclamar justicia. Justicia porque el caso ha sido archivado por la policía. Archivado porque se dice que oficialmente no hay testigos. Sin embargo, en la zona hay numerosas cámaras de seguridad. Ahora, en la noche, nos encontramos en una hora aproximada a la hora en la que ocurrieron los hechos, el día 24 de diciembre, hay cámaras. Esas cámaras han realizado unas grabaciones y lo que la comunidad pide es que esas grabaciones sean revisadas para localizar a la persona responsable. Nadie está exento de cometer errores. Nadie está exento de tener un accidente. Pero lo que no es de recibo, lo que no es permisible, es omitir el deber de socorro y aún menos en carretera. Eso fue lo que ocurrió la noche del 24 de diciembre. Eso es lo que su hermano Giovanni Hernández y todo el grupo de la comunidad que aquí se ha reunido. Y muchos grupos de personas que pasan en sus coches por la carretera y hacen sonar sus claxons al ver a esta comitiva reclaman en el día de hoy. Justicia para José. Justicia para José Hernández. Es un muchacho de apenas 20 años, un muchacho mexicano de apenas 20 años, cuyo sueño americano ha terminado en un punto de esta carretera. Justicia para José es lo que hoy se reclama y lo que se busca. Les informamos desde hoy en The Labor. . pero que lo sé es que no hay gente que sea alguien que le pude si está la tradición de nuestro pueblo y que lo sé es que el pueblo de San Francisco de San Francisco de San Francisco nunca más, nunca más, justicia para José justicia para José justicia para José justicia para José